Por eso, no cabe duda que la doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Todos los legisladores, ayer por ejemplo, del PAN, opuestos a que constitucionalmente puedan ayudarnos en labores de seguridad pública las Fuerzas Armadas. Cuando ellos, sin fundamento constitucional, porque estaba prohibido por la Constitución, hacían esto. Claro, no sólo son los panistas, también algunos del PRI, el que fue secretario de Gobernación con Peña Nieto, Chong, la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, todo el bloque que siempre ha estado en contra nuestra, pero es parte del proceso de transformación que se está llevando a cabo y de la oposición. Ah, pues estos fueron los de ayer. Y yo soy partidario de que se presente la iniciativa y aunque no se tenga la mayoría, en este caso dos terceras partes, porque es una reforma constitucional, que pase un tiempo, pase un periodo y voy a volverla a presentar. Mientras yo esté de presidente, como tengo la facultad de hacerlo, presentar iniciativas, voy a seguir insistiendo. Porque no quiero que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal, que estaba bajo el mando de gentes como García Luna o como Chong. No quiero eso, porque esa Policía Federal se pudrió y nos está costando mucho la creación de la Guardia Nacional, porque se está haciendo un trabajo profesional y queremos seguir contando con el apoyo de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa. Entonces, desde luego, protegiendo, cuidando los derechos humanos, sin violar los derechos humanos. Y en el tiempo que llevamos, desde luego que no hay las quejas ni las recomendaciones por violaciones de derechos humanos que hubieron en los gobiernos anteriores. Entonces, no voy a dejar de estar planteando que la Guardia Nacional debe consolidarse y además sé perfectamente que la mayoría de los mexicanos está de acuerdo con nuestra propuesta. Por eso vamos a insistir además, porque no queremos que suceda, repito, lo que pasó con la Policía Federal. ¡Gracias! ¡Gracias!